Desde hace algunos años en Torreón y la zona metropolitana de La Laguna se ha venido registrando la apertura de negocios que se dedican exclusivamente a la venta de productos de origen chino, ganando una importante cuota de clientes. Es el caso del llamado Mall Chino, tienda que a inicios del año en curso abrió su primera tienda sobre la calzada Colón y más recientemente una segunda sucursal en la calzada Diagonal Reforma, además de tener presencia en la ciudad de Monterrey así como en Chile, con venta de productos de belleza, utensilios de cocina, juguetes, perfumería, prendas de vestir, dulces, alimentos y herramientas para jardinería. El Mall Chino es propiedad de ciudadanos provenientes de ese país asiático que pese a las dificultades del idioma han logrado establecer el negocio integrando personal que colabora con ellos y coinciden en que se han logrado consolidar como una buena opción de compra para los laguneros, como lo expuso Gabriela, empleada del Mall. Yo creo que ya es una opción, como quien dice ahora sí, corren al Mall a comprar lo que necesitan. Así lo confirmó Jesús Carrillo, entrevistado tras efectuar diversas compras en dicho establecimiento. De hecho lo que a veces no encontramos en otras tiendas lo venimos a encontrar aquí y a buen precio. Para Meganoticias, Jaime Gutiérrez.